El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad plufifando jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. ¿Qué pasa, momita? ¿Estás enfermita? No, bebé. Es solo que a veces soñan las patitas. Oh, pero no te diste, momita. Que no ve que es tanto mejor, bebé. ¿Eh? Ve a, momita, mire usted y se encuentre un mejor bebé. Mueve las patitas, un, dos, tres. Se ve bonita, a tapar. Ande, momita, sea feliz. Bebé, quítate y se sale de ahí. Y no importa si es amorita, bebé. Se ama a momita, 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 momita. Pero si da momita, dice seguida, mejor de zapatito se da da. Oh, gracias, bebé. Moma ya se siente mejor. Moma ama. ¿Qué? ¿Eh? ¡Scri! ¡Pero papi! ¡A la moma es mucho! ¡Ah, jodido! ¡No, qué estúpida! ¡A la vuelta me valió su potro! ¡Papi! ¡A la vuelta te pasaste! ¡A la vuelta! ¡Cabrón! ¡Ese potro valía más que todas las chicas! ¡Que parieras en toda tu vida! ¡¿Por qué lo hiciste?! ¡Perdón, papi! Es que bebé se ve muy bonito y moma no lo pudo evitar. Ese potro bailarín capaz de coordinar su baile con canciones en rimas me lo iban a comprar casi como un malero poli. ¿Cómo chingados piensas reponerlo? Moma, ¿puedes dar más bebés? ¡No, pendijo! ¡Eres estéril! Desde que quedaste como almohada ya no sirves para nada. Tu único deber era cuidar al potro. ¡Ahora te vas a la basura! ¡No! ¡Oda de los adultos especiales! ¡Ahora te vas a la basura! ¡Ahora te vas a la basura!